yud chet más dos puntos tanú rabbanán yish baiveri sheen baiveria yish baiveria sheen baiveri abaraita introduce que existe diferencias en las arachot las leyes de escravo de jehudi comparando con escravo a jehudi yish baiveri cuáles son las cosas que ten el escravo y no ten la escrava sheu yotze besanim o bellovel o bemitata adon el escravo yivri ten tres maneras de ficar libre con seis años de trabajo con jovel y con la muerte del patrón la muerte del patrón son cuando en irza como está escrito en la mishná cuando furan aurelia está escrito abadó para él y no para el filio más debe de vivir normal trabaja para el filio si es de jehudi no de goy como antes vimos que no llores al escravo mas en quem ve yivriá yivriá no es así la pregunta es clara ya me está olhando los inicios aquí ya vimos que existe eso también yivriá yeterá alaba más yivriá que el chávez yimanim más yivriá além de esos tipos de saídas ten más de una cuarta que puede salir con simanim cuando llega a 12 años y ten dos pelos más aquí está escrito que no eso que va a ser la primera pregunta de suya y es va a iivriá y que tende más a escrava que no tiene o escravo que haré iivriá yotza yimanim eso está claro escravo no sale con 12 años ni con 13 ficar trabajando hasta llegar a algún dos otros tipos de saída y en a nimqueres y ni chnitz ahora voy a dar algunas diferencias que no fueron faladas ainda la escrava no puede ser vendida dos veces o pai que vende a ella a maibriá cuando hay que taná mismo que ya salió libre con 6 años de trabajo por ejemplo o llegó a joven o mitata a don y voltó para o pai y ainda hay que taná ya no tiene más derecho a voltar a venderla una vez solo en en ingres de neshnitz eso vamos a ver el motivo después más más que el escravo sí puede ser vendido dos veces eso el escravo no 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 y esclava no a mí la falamos que esclava de una salida a maíz de terada más oa que las primeras tres citadas la misma para el esclavo también existe en el escravo y la transcrita en amistad yo te besan y veo ver y dieron que ser dieron que se no fue citado aquí pero menos anime yo ver existe también el alma hebreyat porque no está escrito aquí en la barra y te dices al contrario Amarav 6at que gong se yada está certo ama hebreyat también tiene esas tres saídas puede ficar libre con seis años de trabajo o con yobel o con la muerte del patrón mas aquí estamos hablando que el patrón casó con esa ama hebreyat él tiene derecho a casar eso es llamado yud y hoy vamos ver todos los más detalles de yud entre hoy y mañana vamos tratar de este asunto yud es el kidushin que más lo que sea con el dinero de la compra o más un dinero de kidushin que tiene que dar ahora o servicio que la va a hacer los últimos días eso vale como kidushin de cualquier manera se trata que fes yud si fes yud entonces no vas a ir libre ni con yobel más ahí la pregunta es clara y ahora pesita guita vaya si fes yud ya es su esposa lógico que no vas a ir con seis años precisa guet más ahí ni con simanín vas a ir cierto vas a ir con simanín si ya ves yud ya hay esposa esto está incluso en la pregunta ya precisa de guet no puedes tratar de eso respondemos de tema podríamos pensar que no sean una de las a la jodela aquí el jeta no no se van a anular los derechos que la tiña de ficar libre cuando era escrava podías ficar libre con seis años o con yobel ahora que fes yud es una esposa que también puede salir libre sin guet que más mal que no una vez que esposa la esposa mismo hizo precisa de guet no tiene otra manera de salir por eso que dice mas en quien va a ebria cuando fes yud no vas a ir ni con yobel ni con shanim ni con la muerte del patrón de verdad y con la muerte del patrón por qué no murió el marido el patrón y el marido a no ser que se echa ayud para el filio mismo que no faló mas fuera y arda mas fue que el patrón mas todo bien eso podría responder así mas aquí tiene mas pregunta mas fuerte y aquí ama yo sabe si manim si vos se dice que cuando fes yud se trata y no se y no voltan a salajot que la tiña que dicen la verdad ya falamos que sean una es hacer alajot de escrava entonces no vas a ir con si manim por qué dicen que se hay con si manim ajik amar imlo y adai o tzaaf de si manim entonces la verdad de acefa es cuando no fes yud entonces está hablando así a diferencia entre escravo y escrava eh escravo sale con shanim con yobel y con mitata adon y después como de si manim y si no fes yud ahí es como dice amishná no son las tres de escravo existen puedes ir con shanim con yobel con mitata adon y también con si manim entonces ahora está escrito también con amishná un poco dohak porque precisamos acrecentar muau kim ta di yud y también explicar acefa diferente mas no tengo otra manera de explicar esa barrita veena nimkeret venishnit falamos que la diferencia entre escrava y escravo una de las es que no puede ser vendida 2 veces el pai vendió a ella si ella se libertó por algún motivo no puede venderla de nuevo mismo que eketaná miquelal de ebedibri nikar venishná donde deduzimos que ebedibri puede ser vender 2 veces vea taniá vik nevató vik nevató velo vik feló vik nevató vik nevató velo vizemamó vik nevató que va a shinin kapah mahashu ea tarashare mohro tenemos aquí tres derashot la pregunta es la última mas que a primera derashah cuando un cuando obedín vende por causa que robó y no tiene para pagar el segundo tipo de ebedibri y dice para su venimkar vik nevató con su robo para excluir el kefei si el robó escondido entró en la casa y robó eso es ganar y ganar paga dobro la diferencia de gazlan ahora el robó y tiene para pagar el principal mas no tiene para pagar el dobro no entonces será que va a ser vender para eso para pagar la parte de la multa que falta no dice la Torah sabe que nevató se vende por el principal mas si ya consiguió pagar el principal va a ficar una dívida que el kefe le debe mas no se vende como escravo por causa de eso vik nevató ve lobe se mamó edim zomemim ten multa castigamos a él y los testimonios falsos como que ellos querían obligar a otro a pagar por ejemplo si dos edim testimoniaron fulano robó y debe pagar el dobro vieron otros dos y hicieron a zamá a los dos primeros a zamá es que ustedes estaban conmigo en ese día en otro lugar en otras ciudades es imposible de ustedes desmentiron desmentiron mas no sobre el propio fato no sabemos si ha acontecido robó mas sabemos que ustedes no estaban lá con ustedes certeza mentió la Torah el castigo es que ellos deben pagar o que querían obligar a otros en ese caso querían obligar a pagar lo principal y lo que fue el digamos robó mil querían obligar a pagar dos mil ¿qué acontece si esos cedinos no tienen para pagar? no tienen dinero van a ser vendidos porque van a ser vendidos no eso es ellos no robaron de facto es una multa totalito por el robo de ellos y no pe la multa de un robo ahora tercera de la Torah Big Nebato y aquí nos da para preguntar ¿cómo aprende tres de la Torah lo mismo para su? sabemos en todas las masajas y en todos los lugares toshas que siempre se aprende una de las yasó mas eso es cuando es un ribuy está sobrando una palabra una letra vos se aprende una cosa está sobrando dos letras puedes hacer dos de las yasó mas cuando es de mashamaut lo sentido la palabra en sí puede aprender excluye todo que no es ese sentido por ejemplo aquí Quien Nebato dice Torah vos se vende pero lo robó cuando robó y no tiene para pagar se vende ahí da para excluir lo que no entra en un sentido de Gnebato que fue no es Gnebato Zomemim no es Gnebato y también lo que va a hablar ahora está claro eso es una regla cuando es de mashamaut vos se dice solo lo que está escrito y no puedo excluir todo lo que no es eso la tercera era allá eh Big Nebato que va a Shirimkapa Mahat Shub y Atar a Shaili Mohro si él se vendió una vez pero lo robó y no fue suficiente para pagar no puede venderlo de nuevo digamos robó mil mas él y no vale mil el mismo trabajo de seis años vale 500 esto va a se vender dos veces no solo una vez entonces como dice que Amar Ibría no se repite a venda y Ebed Ibría sí estamos viendo que también Ebed Ibría no puede vender dos veces Amar fue un robo robó una vez como caso que falamos y no era suficiente para saldar la dívida ahí no se vende dos veces una vez por un robo una venda está cierto no va a ser suficiente mas se vende mas se vende una vez para pagar la mitad y no el resto no va a pagar a no se que va a tener dinero mas no como venda de escravo y cuando son dos robos sí robó una vez se vendió para pagar la dívida después robó de nuevo puede ser vendido porque es otro incidente por otra causa otro robo Amar Lea Valle Begnebató tu amashma porque se dice que si es un robo no puede ser se vender muchas dos veces gnebató no excluye más de un robo puede ser también muchos robos se incluyen la palabra gnebató tampoco no se vende dos veces lo mismo robó el Amar Valle lo que sea cambia la verdad depende si robó a una persona o a dos personas si él robó a una persona a filo que robó dos veces ahí él vendido una vez dice así si si fue jugado todo junto robó dos veces a una persona fue jugado de una vez pero dos robos tiene un valor total de robó él se vende una vez mismo que no va a ser suficiente pero si son son dos personas o dice así la misma persona pero si fue jugado por separado cada caso puede ser una venda robó a Reuben una vez jugaron a él y es vendido después robó de nuevo a Reuben o a Shimon y fue jugado por separado ahí puede ser vendido de nuevo esa conclusión entonces las dos respuestas explica lo inverso porque tengo una pregunta a continuación de la que vamos a ver ahora Tandora Banan GENEBO ELEF BESHAVE JAMESH MEOT otra quizá GENEBATO ELEF si él robó mil vale como escravo quinientos nimkar BESHAVE NIMKAR puede ser vendido una vez por quinientos después vende de nuevo por más seis años para saldar la dívida más quinientos la verdad esa pregunta que tiene entonces fue contada así como que no puede ser vendido aquí dice un robo y he vendido dos veces o Raman GORES diferente o Raman no tiene esa pregunta que he vendido una vez por quinientos y acabó ahora un caso inverso GENEBO HAME SHMEOT BESHAVE ELEF él robó quinientos y él vale como mil o servicio de seis años vale mil enonim carclal no he vendido no he vendido vijlal quiere decir es un robo menor que vamos a decir todo bien se vende por tres años no existe jatzí genervano no se tiene que venderse por valor total por valor total si sobra si el robo es mayor según talakama puede ser vendido dos veces mas si el robo es menor no he vendido paga la dívida cuando te ves dinero cuando te ves dinero no se vende ni una vez ni dos solo se vende cuando el robo es exactamente el valor en un caso muy específico es difícil si vale mil y mil cien de diferencia ya no va a ser vendido vijlal ni a más ni a menos solo saber porque le vale y derrubar un poco más un poco menos al contrario no se valía o robo quinientos y él vale mil no se vende ahí concorda porque no se vende porque no vale la iglesia discuto primero lo que ama rava veaz achanur viliyazer de rabbanan en esa discusión venció viliyazer que si temas lógica opinión de viliyazer más que hachamim que dicen que no se vende vijlal de maisha nagen evo 500 de chave de nimcar porque también tanakama concorda si robó quinientos y el esclavo vale mil porque no se vende por causa de la chave de nimcar de nimcar es una venda total pero valor total y no a mitad de él va a ser vendido para pagar cuando roba menor si ese es el motivo entonces también cuando el robo es mil y le vale 500 vamos a hablar con otra palabra tiene que ser el robo completo no se vende seis años para pagar a mitad de el robo por eso es lógico que dice viliyazer que en ningun dos casos es vendido un mafdin otra otra diferencia que puede ser resgatada con dinero por la fuerza de él sabe que el robo entendió que se refiere a la voluntad del patrón que puede resgatar con dinero si él tiene dinero o alguien quiere pagar mismo que el patrón no quiere él está obligado a aceptar y libertarla Amale Abaye Mainiu qué tipo de resgate estamos hablando aquí de Catabna Lestara Adame se trata que no hay que pagamos ahora el dinero para el patrón escribemos un documento que esclava ahora vas a ir libre cuando tienes dinero para pagar pero no tienes dinero ahora entonces compromete a pagar y sobre eso dice por eso que no quiere porque no está recibiendo dinero y dice a Mishnah Baraita que la esclava puede ser rescatada por la fuerza y entonces pregunta Amai no tiene lógica obligar a él cuando se no paga Amai Nakit Marguinta Beyade y Abin Alejaspa él tiene una pedra preciosa y vos en troca da para él una pedra un machal que dice la esclava vale es como una pedra preciosa y vos en que me da en troca de eso que es un papel con un comprometimiento de pagar quien es quien es quien te enfriador aquí él no tiene dinero ahora quien va a pagar quien garante que la va a pagar eso es llamado una pedra entonces no tiene lógica de obligarlo que la va a pagar por qué no puede que la pagó también pensé vamos a decir que la pagó mismo y ahí porque porque ahí no tiene lógica que él no va a aceptar ahí se haya falado que el corred Adón ¿Por qué no va a aceptar? Él vale, tiene un valor monetario Está recibiendo un dinero Está cierto que alguien Que usted obliga a vender Él le puede negar, no quiero vender ese objeto Pero esa escrava Es un servicio, no es un apóstol Ya hablamos, es un gufo canuy Entonces no tiene lógica de él negar Si usted paga el dinero Por eso entendió así Si estamos obligando es porque No es tan bueno el precio que está siendo pago Es apenas un documento Entonces no tiene lógica de obligarlo Entonces se trata ahora de obligar No al patrón Porque obligamos al pai El pai vendió él Ahora tenemos dinero para pagar La familia quiere pagar Porque es un desprecio a la familia Como está siendo vendida Como escrava Uno de los familiares Entonces tenemos derecho A obligar al pai El pai vendió él Y ahora obligamos a rescatar Por desprezo de la familia Ahora, así explica Con dinero del pai No es que la familia paga La familia puede obligar al pai Si usted tiene dinero Compra él de nuevo El pai recibió dinero Por eso que vendió él Ahora, si usted tiene dinero Obriga al pai a rescatar Y aquí el pai Entonces, ¿por qué dice esa diferencia Con Ebedibri? Está cierto Ebedibri no fue vendido por el pai Él propio se vendió Si es mujer de Tazmó Él iría pobre Se vendió porque precisa de dinero Más la familia También tiene un desprecio sobre eso Vamos a obligar Según Aguirsa aquí A familia Si la familia tiene dinero ¿Por qué no obligamos a rescatar? Para no despreciar a la familia Dice ahí no adianta A dar así Y lo más bien de Apshe Él iba a se vender de nuevo A él cuando se vendió Gañó a él el dinero El esclavo recibe dinero Por eso que se vendió La familia va a rescatarlo Por la fuerza Con dinero de la familia Él iba a se vender de nuevo Otra vez va a ganar dinero Entonces no adianta Esa tajana Entonces Pregunta a Jiname A dar así Y lo más bien de Apshe Entonces a Pai también ¿Qué hay en todo Que obligamos a él A rescatarla? Mesmo que con dinero de Pai Obrigamos a Pai A pagar y a rescatarla A María Va a venderla de nuevo Entonces A Fuge matratar a la Malí Él iba a acabar Faciendo de nuevo ¿Para qué Incomodar A Uedín En todo esto? Un paga Otro devolve A Katane Enanimkele Venishnit ¿Qué responde? Ya hablamos Que no puede ser vendida Duas veces Entonces sí adianta La escrava No puede ser vendida Duas veces Y la escrava Sí Entonces es la diferencia La escrava Adianta a obligarlo Él ya perdió Sua chance Ya vendió Una vez Obrigamos a rescatarla Y no va a venderla De nuevo Porque no puede Mas el escravo Duas veces Que dice El Pai No puede vender A ella Duas veces Sólo una vez Rebishimoni Esa es La opinión De Rebishimoni Tenemos Que entrega a su afilia Y recibe Kiddushin Para casar A ella Si ella Se divorció O ficou viúva Antes de ocupar Entonces volta Direto Do Pai Si te va a ocupar Ya O Pai No tiene más Direto Sobre Pero si te va a divorciar La mina De nuevo O Pai Tendereto A casarla Con otro hombre Eso es Porque Shoné Puede repetir Kiddushin Duas veces O más También como escrava Puede venderla Como escrava Si se hayo libre Y ainda hay Kiddushin Puede venderla De nuevo Entonces No como dice Abaraita Que no puede ser vendida Falamos Que abaraita Rebishimón Aquí está en la cama Leishut Ajar Shifahut También puede ser Entregada Para Kiddushin Después que vendió A ella Como Shifjah O Pai Vendió a ella Como escrava Después se hayo libre Ainda Ten el derecho De casarla Cuando hay Kiddushin Abaló Leishut Ajar Shifahut Lo único Que no puede Venderla Como escrava Después que dio Para ella Kiddushin Después que casó A ella Y era Ficó viúva O divorciada Mina Y Lusin Mesmo que no Fais Jopá Y ahora Hay que Tanar Ainda No poder Venderla Como escrava Es como Ma'alimba Venía como esposa Ahora Vendela como escrava No es el motivo El motivo Ya vamos a ver En la próxima Barreta Bishimón Concorda Concorda Dejane Dejane Tanahe Y tenemos Esa discusión También En otros Tanahim Si puede Ser vendida Como escrava Dúas veces Y en esa segunda Barreta Vamos a ver El motivo Dejane Ya aprendemos Dali Que tenga Resgate Le'am Nohri Lo'him Sol Lemohra Bebik Doba Entonces Ahora Está diciendo Para Opai No ten Directo A venderla Nuevamente Eso Que vamos A ver Como explica Bebik Doba Que significa Bebik Doba Que van Shepire Estalito Alea Shub En Rashay Lemohra Dibere Bia Kiva Bia Kiva Diz Bebik Doba Si Ele Casó Con Ela Entonces Ya No Pude Más Venderla Como Escrava Que Dice Si Opai Vendió A Sua Filha Como Kidushin O Que Casó A Ela O Que Vendió A Como Escrava Y O Patrón Fez Yud Que Ya Fez Un Casamento No Pude Digamos Que Ficó Viúva O Divorciada No Pude Venderla Como Escrava Que Dice Depós De Ishud No Pude Ese Fajut En Eso Falamos Que Todo Mundo Concorda Eso Como Faló Tanakamá Reví Aquí Como Tanakamá Reví Eliezer Es Como Reví Shimon No Ve Digo Como Reví Shimon Mas Vamos Ver Numa Parte Con Coda Be Bigdó Va Que Van She Bagad Vas Van Rashad De Mojra El No Explica Bigdó Ración De Veged De Ropa Porque No Transcrito Con Yud Ración De Veguida Boged Como Rebelde Rebelde O Alguien Que Trajó A Otro O Pais Trajó A Una Vez Vendiendo A Como Esclava No Pude De No Facer Lo Mesmo Ya Una Vez Bagad Va Una Vez Cometió Ese Erro De Vender Como Esclava No Pude Vender De No Vemos Que Adel Asha Como Reví Shimon Vem Akam En Que Discuten Eso Están Ahí Reví Eliezer Sabar Una Escrita Diferente Da Leitura O Principal Es Escrita Em Ima Como Quese O Principal E O Masoret Y Que Está Escrito Sin Yud Por Eso Interpretamos Bagad No Bigdó De Ropa Que Está Escrito Bagad Va Por Eso Dice Ya Vendió Como Escraba No Pude Vender De No Bo Veli Bi Akiva Sabar Y Es Em La Micra O Principal Para Ya 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 Leitura Ya Leitura Es Bebidó Va Que Es Ropa Y Se Refere A Kidushin Después Va Explicar Que Te Haber Kidushin Con Ropa No Es Por Talit De Jopah Primero Que Es Jopah Y Agua Están Frando De Kidushin Y Y Segundo Que Quien Diz Que Jopah Es Talit Es Un Posee Dois Pero La Mayoría De Rishonim Jopah E Y Y Y H Y Y Rahmat Tras Y Es Hombre Que Por Sin Un Talit Con Cuatro Postes Eso Es Jopah que todo el mundo hace, mas de eso no hay que hacer y justo después. Entonces no es por caso de eso que aquí se llama Talitó. Ya va a explicar cuál es la relación de ese lenguaje. Mas se refiere a Kidushim y no a ser vendida como escrava. Por eso dice Rabbi Akiva, si casó a ella no puede venderla como escrava, mas si vendió a ella como escrava puede venderla de nuevo. Y eso es Bagadva, eso es en la mazoret. Para el Bishimón, él le hace las dos de las cosas. Porque vimos a Baraita que el Bishimón prohíbe que después de Kidushim no puede venderla. Entonces bebegdo como beged. Y también dice que después de escrava no puede venderla de nuevo como escrava. Y eso es Bagadva, eso es en la mazoret. No como Rebiliés el que sólo prohíbe. Después de escrava no puede venderla como escrava. Mas para él y después de Kidushim puede venderla como escrava. Son tres opiniones. Entonces, Rashid pregunta. ¿Cómo es posible que diga Mikra y también mazoret? Y fuera de eso encontramos el maseje sukkah. El Bishimón dice que el sukkah necesita cuatro de fanot. No tres. Para nosotros, tres paredes. Dos completas. Serichita, filo, tefah. Alajad Moshe Misinay. Que si dos completas más un tefah son tres. El Bishimón dice que necesita cuatro paredes. Y Alajad Moshe Misinay dice que la cuarta puede ser un tefah. Tres completas y un tefah. Y la discusión depende de en la Mikra y en la mazoret. Va sukkah, va sukkah, va sukkot. Dua vez la quito sukkot sin vav. Para quien dice mazoret, es una. Una pared, más una. Y la tercera vez la quito con vav. Plural son cuatro. Ahí discuten. En Dorshin Tejilot. La primera no se hace de la ya. Sobraron tres. Y el Bishimón dice en la Mikra. Entonces, la leitura es sukkot. Las tres veces. Son seis. La primera no es Dorshin porque ven para Gufó. Sobraron cuatro. Y Alajad Moshe Misinay dice una pared y tefah. Entonces, vemos que él sustenta solo en la Mikra. ¿Y cómo dice aquel Bishimón? Dice las dos cosas. Responde la Shipashut. Cuando se contradice a derajada Mikra con la mazoret. Como la. O va a ser tres paredes o cuatro. En contradictorio. Ahí decide. Él y pega principal Mikra. Mas aquí no es contradictorio. Aquí puede hacer las dos de las dos. Mikra y Masoret. Sustenta el Bishimón. Después de Kiddushim no puede venderla como escrava. Y después de escrava también no puede venderla como escrava. Yud. Ahora mudamos de asunto. Ahora vamos a hablar solo de Yud. Bayerabá Barabúa. Yud. Ni suín o se. O irusín o se. Yud. 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 digamos que el patrón murió o divorció a ella, votó para el pai y no puede venderla como esclava, deducimos como esclava no puede venderla más más que sí, leí la anécdota que se puede casar a ella, aún tiene derecho de casamiento, si usted dice que el pai casó a su fila y después fue viúva o divorciada, no tiene más derecho a casarla, eso se fue viúva antes de que tiene derecho nuevamente, si usted dice que el ayúd ya es chupá, como que aquí el ayúd que no puede venderla como esclava, pero sí puede casar a ella, no puede más casar a ella, el alab chamamina ilusi y nosa, tenemos prueba de aquí que el ayúd que fue el patrón es apenas kidushín, por eso si se fue viúva o pai puede casarla con otro, no tiene prueba, aquí no está hablando de ayúd, puede ser que el ayúd como esclava y en ese caso el pai no va a poder votar a casarla, mas aquí que faló, si el pai casó a ella, entregó a ella como kidushín, recibió kidushín para casar a su fila, no puede más venderla como escrava, ahí sí está acepta deducción, mas sí puede volver a casarla como kidushín porque, que ya una vez no fue chupá, se ficou viúva o divorciada va a casarla de nuevo, entonces cuál es el lenguaje de Pires Talit o de kidushín, que debe haber talit con kidushín, ve aquí que amar, que van, se me será, había le mishenit hayab, y llegará que su tabla, está, si el pai entregó a ella, para kidushín, alguien que en el futuro va a ser obligado de llegar, que su tío, entonces que su tía ropa, una de las tres obligaciones de su marido, es dar ropa para ella, eso se refiere Pires Talitón, ahí dice, no puede más venderla, ya que casó a ella una vez, entonces aquí no tenemos prueba, más de una prueba vamos a intentar, para nuestra duda, si Iud e Iruzin o Ejupá, en Mohrá la Querovín, el pai no puede vender a su afilia como escrava para parentes, porque no tiene la posibilidad de hacer Iud, parentes prohibidos de Arayot, ese parente no va a poder casar con ella, Mishur, Bili, es el ámbro, Mohrá la Querovín, para Bili se dispone, cuál es el problema, todo bien, no va a tener Iud, más de la escrava, no es obligatorio tener Iud, Según Tarakamá, como vimos atrás hace Bará, tiene que ser pasivo de Iud, mismo que no tiene obligación de hacer Iud, más tiene que tener posibilidades, potencialmente, Beshavín, Shemohrá, Almaray, Kohen Gadol, Gedushab Ha'uzal y Kohen de Dios, más todo el mundo concorda, si apenas en el sur Lota hace, puede vender, si su afilia hay viúva, puede venderla para un Kohen Gadol, que van a hacer, más el Kohen Gadol no puede hacer Iud con ella, si él hay viúva, ya que Tofes Kiddushin, Hayabel Avin Tofes Kiddushin, es llamado Raúl, Raúl Leyud, también Gerushab para el Kohen de Dios, si esa menina ya es divorciada, puedo venderla para un Kohen como escrava, porque, mismo que no puede casar, así casó Tofes Kiddushin, ahora vamos a intentar deduzir nuestra duda, hay almaná ejidame, como es el caso de almaná, ella ficou viúva, y ahora está vendiendo el pay a ella, como escrava a un Kohen Gadol, como ficou viúva, y el lema de Kadishnav Shah, si es un casamento propio que ella ha hecho, la menina recibió Kiddushin, almaná a Karela, si ella es Kiddushin, no puede ser, ella no tiene fuerza de reservar el Kiddushin, no vale el Kiddushin de Kiddushin, y entonces no es viúva, que dice, con certeza que Opaikazó ella, era de Kiddusha vía, Opaikazó a ella, y ficou viúva, digamos que ficou viúva a Minairushin, antes de Jopá, y después, ahora está vendiendo a ella, dice que puede vender para todo el mundo, para el Kohen Gadol, ni más se más vinla, y ahí no hay mujeres que viúva a Minairushin, ahora tenemos otro problema, hablamos que nadie permite, por lo menos la primera barata, que tenía Tanakama y R. Simón, y una vez que Opaikazó a ella, con Kiddushin, no puede venderla como Skraba, el Shepachot shelterá, además de la movida sonbaar, si hubiera un Filipe un Señor, que él le dureché bagaba que se derrotó que se derrotó que no se derrotó Y la percháberry설á no repróube. Y después ella va a responder a ella, más no dice así en el final ya subía que ahora no quiere colocar esa barata como reviliezer ya que él ya se amóti, él es el Bet-Shamay, no voy a relajar como él por eso aquí que dice que es un reviliezer, aquí se acepta el reviliezer, si no no bate lo que está diciendo Rashi que no quiere colocar la barata como reviliezer, si ya está quito el reviliezer es una barata, esa barata gorsin aquí me llame el azar ambrú, la citras omeasha que muja de Rashi y de Tosafú entonces, voltamos a Lógica, Opay casó a Ela y ficou viúva, si no, no tiene como ficar viúva porque es Opay puede casar a un Maquetana, entonces si ya casó a Ela, como vuelta a venderla, no puede venderla esa es la pregunta que tenemos contra esa barata y la respuesta que fue dada, vamos a trazernos a la prueba para no salir de vida, llame a Raván Bram, que si no, Raván Bram respondió la y después de esa respuesta que tenemos a nuestra prueba, el abramá ya respondió a esa pregunta, el nombre de Bishak, ha habido Kiddushin yud, él iba a ser viuda de Amar Mahota, él iba a llamar Kiddushin ni tanú, él responde, está cierto que si Opay casó a su afilia, no puede venderla, una vez que recibió Kiddushin para Ela, no puede venderla como esclava cuando cuando fica viúva, mas en este caso que está hablando que ficou viúva, ficou viúva de un iud, Opay nunca casó a Ela como Kiddushin, vendió a Ela como escrava, falamos que puede venderla 2 veces según Tanakama como escrava, vendió a Ela como escrava la primera vez y el patrón que no hizo iud. Ese iud, según la opinión del biosever viuda, el dinero que da compra no es a Kiddushin, tiene que dar otro Kiddushin, le puede explicar, no dar más, más descontra de los servicios que la va a trabajar y le va a preguntar ese servicio, esos son los Kiddushin que ya deja de trabajar, mas no es Opay que recibió los Kiddushin, ahora los Kiddushin son feitos a través del patrón, no tiene nada a ver con Opay, por eso no entra en la prohibición que no puede venderla como escrava después de dar Kiddushin, Opay no recibió Kiddushin, Ela casó, mas de otra manera, de iud, si falamos que iud, el dinero da compra es Kiddushin, entonces de nuevo, he considerado que Opay no va a poder venderla, por eso precisa falar, alibar biosever viuda, que sustenta, que el dinero da compra no es Kiddushin. El don, después de ser iud, ficou viuda y dice que puede venderla como escrava para el colegador, es viuda para colegador poder, y hay que no tiene problema porque no es Opay que casó, ahora vamos a traernos a probar, veía Marta ni su y no sé que va a llenar su un grano de la viagra, yo va, entonces ahora por otro lado, tenemos otro problema, está cierto, vos he resolvido el problema que puede venderla después de ese casamento, porque el casamento es iud, que fue por el patrón, no por el Pai, mas si iude jupar, no importa quien fuese a jupar, ya fue jupar, se yo de resucitó Pai, no ten como más casarla nuevamente, si jupar, ahí enton se yo de resucitó Pai, y no se casarla, no ten directo a venderla nuevamente, si ya fue ni su y en, se yo de resucitó Pai, así como no puede casarla, no puede venderla, como escrava, responde, veela ma y ilusin o sa, es como un tamig, se me pregunta, para mí, a filo que digamos que iud e ilusin, tenemos otra pregunta, y dice que puede venderla como escrava, hay nada mujer, vamos preguntar la misma cosa, como, mismo que se ya ilusin so, mas el ifei si iud, o patrón, después del casamento, no puede venderla como escrava, era ma y rajame ma, eso ya respondimos, que voces ten que responder, ya en ilusin di, a mi ilusin di había, cuando que no puede venderla como escrava, cuando Pai casó a ella, mas aquí que iud, según se va a venderla, el patrón que está casando, ahí sí puede venderla, según eso, entonces también, si es ilusin, vamos a hacer ese ilusin, a filo teman ilusin, o sea, podemos decir, iud e ilusin, ah, falamos una vez que fes ilusin, salió de resucitó Pai, cuando el Pai fes ilusin para ella, aquí el iud, no es el Pai que decidió, es el patrón, entonces, no salió de resucitó Pai con esa chupa, ya ni su identidad, ni su identidad, ni su identidad, ni su identidad había, es diferente, cuando es ni su identidad, que si como patrón, y no, con el su identidad, y por eso poder venderla como escrava, mas el guayamán no acepta esa última respuesta, hay ma y vishlamá ilusin, mi ilusin, No explica la lógica, pero allí otro sonido explica. Está diciendo Iruzin, certeza. Si es Kiddushin, tiene diferencia si es Kiddushin del Pai. Si el Pai casó a ella con Kiddushin, no puede venderla como esclava. Mas si el patrón fue siud, ahí sí el Pai puede venderla. ¿Por qué? Porque el Kiddushin no salió completamente del reyud del Pai. Entonces, solo tienen que ir allá, que van a pedir este alito, se casó a ella, no puede más venderla. Y eso no acontece cuando fue siud, que es el patrón que casó, no es el Pai. Mas si es Kiddushin, salió completamente del reyud, ¿qué importa quién es Kiddushin? El motivo es otro. Kiddushin terminó los derechos del Pai. Si hay afuero que se echa a través de iud, entonces está aceptando la prueba. Porque aquí está escrito que está vendiendo de nuevo como esclava a un colegador, después de iud, porque era el viúva. El viúva porque fue siud. Siud en Izuín no podría venderla. Entonces, tenemos prueba que iud es Kiddushin. Y esa es la conclusión. La Gemara va a dar una respuesta más solo para otra opinión. Que dice, no tenemos prueba de Raban Bram, que colocó esa barata en iud. Entonces, Raban Bram sustenta que iud es Kiddushin. Y ahora mismo, además, el viúva y el viúva, que es el viúva. Y el viúva y el viúva y el viúva, que no se necesita dar Kiddushin. Y eso es el viúva. Y eso significa que el viúva y el viúva y el viúva y el viúva. Tenemos otra opinión, no como Raban Bram. Las Nisman, que vamos a discutir en la próxima. que no necesita dar el Kiddushin de nuevo, el dinero de la compra también es dinero del Kiddushin. Entonces, si es así, es hecho por el Pai. Si es hecho por el Pai, vuelvo a la pregunta. Si ella vendió a ella, entonces cómo va a venderla de nuevo? Después que el Pai cazó a ella, no puede venderla. ¿Cómo explica esa baraita? No tiene otra manera de explicar. Si es Rebiliézer, Rebiliézer sustenta Bekevan Shebagatba. Si vendió como escraba, no puede venderla de nuevo como escraba. Mas si cazó a ella, puede venderla como escraba. Según eso, ni tenemos pruebas. No puede venderla como escraba. No puede venderla como escraba. No puede venderla como escraba. Se considera que es apta para jud. Por eso estamos hablando, según Rebiliézer. Entonces, no vamos a tener pruebas. Mas la prueba de la Gemara es una respuesta de Raman Brand. ahí sí tenemos pruebas que yud e irusin